Estamos conectando desde diferentes puntos de la ciudad, como ustedes pueden observar a través de nuestra señal y la de los diferentes medios de comunicación. Hoy la cantidad de personas que se congregan en el centro de la capital hace un poco complicada la comunicación, pero estamos ahí presentes para contarles cómo avanza esta jornada. Y muy cerca, en la plazoleta del Rosario, otro grupo de artistas y gestores culturales celebran esta posición presidencial. Daniela Espitia, buenas tardes. ¿Quiénes participan? Adelante. Así es, yo los saludo desde la plazoleta del Rosario, esto es, por la avenida Jiménez, entre carreras sexta y séptima. En este lugar se vibra con mucha emoción, tradición y color. También con una participación representativa de ciudadanos de diferentes regiones, como el Chocó, La Guajira, Nariño y Boyacá, quienes también definieron sus expectativas para el cuatreño que se avecina en una palabra. Esperanza. Igualdad. Diversidad. Despertar. Un cambio es lo que sueñan los ciudadanos concentrados en la plazoleta del Rosario. Algunos de ellos con historias marcadas por el conflicto armado esperan la paz. La mayor parte de Colombia, indígenas, campesinos, afros, del LGTBI, de muchas organizaciones, estamos con una esperanza que ojalá esto sea un cambio. El show cultural encabezado por agrupaciones del archipiélago de San Andrés, Cauca, Boyacá, Santander, Chocó y Magdalena, prendieron el ambiente. Esta agrupación de música campesina, carranguera, con la cual le cantamos a nuestros campesinos, estamos representando el altiplano cundiboyacense, a todo el folclor de esta tradición. Y vamos a interpretar tres temas, los cuales utilizamos también en campaña para tomar conciencia. Para los asistentes, esta fiesta popular es histórica. La riqueza cultural de todas las regiones del país se une en un solo sentir. Está permitido todo y hoy tenemos que hacer una fiesta de país. Hoy estamos en reconciliación y espero que cada 7 de agosto Bogotá sea carnaval. Es el cambio, la alegría, como recibimos la gente, pues esperemos que el gobierno cumpla, porque si no nos cumple también ahí estamos en la lucha, porque la lucha no se acaba, es por la vida, por la dignidad de los pueblos y del territorio y por la paz. Y con cánticos, la plazoleta del Rosario alza su voz para una vida digna en el nuevo gobierno. Vida digna al campesino. Igualdad para todo el pueblo. Es todo lo que pedimos. Es nuestro más grande anhelo. A esta hora los ciudadanos se siguen acercando a esta zona del centro de la ciudad con sus familias para acompañar el show del grupo Herencia de Timbiquí, que trae todo el sabor del Pacífico colombiano. En materia de seguridad se cuenta con un despliegue de más de 70 policías. Es la información que tenemos desde la plazoleta del Rosario, Daniela Aspitia, Especiales Capital, posesión presidencial 2022-2026.